Este posicionamiento es de todas y todos ustedes. Recoge la opinión, el sentir, la perspectiva, la experiencia y el orgullo que sentimos por nuestra Casa de Estudios. Se construyó horizontalmente, de manera colectiva, a partir de una iniciativa propia de la comunidad y de sus representantes, donde, desde un principio, se manifestó de manera clara y contundente el completo y unánime rechazo a una iniciativa que pretende decirnos qué debemos de cambiar como institución. Tengo la honrosa responsabilidad de ser el portavoz de todas y todos los politécnicos. Es por ello, y ante la pregunta de cuál es mi posicionamiento, quiero decirles que mi posicionamiento es y será siempre el de los miembros de toda la comunidad politécnica. Esta es la postura que voy a llevar en mi mente y en mi corazón para defender ante diferentes instancias, cuando sea necesario. Este documento tiene su fuerza porque en él se depositan nuestras ideas, principios y valores, pero más aún, nuestro amor por México y también nuestro amor por nuestro instituto. En ese sentido, manifiesto el total rechazo a cualquier injerencia. Esto no se discute, ni se debiera discutir, ni se debiera pensar tampoco en discutir. Lo que sí se discute son los planteamientos que provengan de nosotros mismos, la comunidad politécnica. Contamos con toda la estructura legal que se nos ha dado a partir del gobierno federal. Nos la hemos ganado durante los 85 años de existencia de nuestro Instituto Politécnico Nacional.